Vamos a poner ese tapabocas, porque nos vamos para el hospital, nos vamos para ese hospital para trabajar, ¿listo? Vamos a ver qué paciente tenemos el día de hoy y nos vamos a poner como doctores, ¿cierto? Porque en el hospital, ¿quiénes trabajan? No, me lleven la maleta, que es un maletín para donde llevan los entrenamientos. ¿Quiénes trabajan en el hospital? Los doctores. Los doctores, ¿cierto? También pueden trabajar las enfermeras, los odontólogos y todas esas personitas que trabajan en la salud, ¿cierto? Para ayudar a que nuestra salud esté muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al hospital, caminando, caminando, caminando y llegamos. Y nos encontramos con nuestro paciente. Yo quiero ver ese paciente. ¿Dónde está ese paciente de ustedes? Por aquí está el niño. Muy bien. Veo a Miguelito. Veo a tu perrito. Muy bien, very good. Yo veo a esa princesa, a esa muñeca, a esa bebé. Van a ser pacientes. Valentina, ¿dónde está tu paciente? ¿Dónde está tu paciente, Valentina? Muy bien. ¿Dónde vamos a dejar ese paciente? ¿Lo vamos a dejar ahí al lado de nosotros o lo vamos a recostar ahí al frente de nosotros como si fuera una camilla? Lo vamos a dejar al frente de nosotros, recostadito. Ahí al frente de nosotros. Al frente, Nico, al frente de nosotros como si estuviera ya en la camilla. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer como doctores? Como doctoras, primero vamos a examinar al paciente. Vamos a mirar qué es lo que le duele al paciente. A ver, todos examinen. ¿Qué le puede estar doliendo a ese paciente? ¿Por qué iría al hospital? ¿Por qué habrá ido al hospital? ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué tendrá ese paciente? ¿Quién me dice que tiene ese paciente? ¿Está enfermo? ¿Enfermo de qué tendrá? ¿Le dolerá la barriga? ¿Le dolerá la cabecita? ¿Le dolerá el bracito? ¿O le dolerá la piernita? ¿Qué le dolerá? ¿Qué creen que le está doliendo al paciente? Muy bien, vamos a comenzar con la cabecita. Todos vamos a examinarle la cabecita a ese paciente. ¡Ay, esperen! Un doctor está sin tapabocas. ¿Dónde estará el tapabocas de ese doctor? Juan Piz, ¿dónde está tu tapabocas? Hay que ponerte el tapabocas. O si no, el paciente te puede enfermar a ti. Entonces, vamos a examinar a ese paciente. A ver qué tiene. Yo tengo por aquí mis pinzas. A ver, y nos vamos a ayudar de una enfermera. ¿Listo? La enfermera muestra. Mami, por ahí, que está ahí. La mami, yo la vi. Esa enfermera nos va a ayudar. ¿Listo? Cosa que necesitamos, la enfermera nos lo va a entregar a nosotros. Vamos a examinarle la cabecita. Vamos a examinarle esos ojitos. Esos ojitos. A ver si no tiene algún problema en los ojitos. ¿Dónde estarán los ojitos? Muy bien, Juan Piz, very good. Ya te pusiste el tapabocas. A ver, ¿qué puede estar pasando con los ojitos? Los ojitos, ¿están bien o están mal? Bien, bien, bien. Los ojitos, ¿estarán bien o estarán, tendrán problemas en los ojitos? ¿Están bien? A ver, le van a revisar la boquita. Lo que le van a revisar la boquita. A ver si le duele una muelita. A ver si es una muelita la que le duele. A ver, así nos vamos a convertir así en los ojitos. Vamos a examinarle la boquita. A ver si es una muela la que le duele por ahí. Examínenle esa boquita. A ver qué tendrá en esa boquita. ¿Se lavará bien los dientes? ¿Se lavará bien los dientes del paciente o no? ¿Sí se lavará bien los dientes del paciente o no? ¿Ustedes qué creen? ¡Se lavará bien! ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, por ahí la boquita y los ojitos están muy bien. Van a revisarle las orejitas a ver los ojitos. A ver si tienen por ahí inflamaditos los ojitos. A ver, revísele por ahí. A ver, revísele, revísele los oídos. A ver si tienen por ahí algo metidito en el oído. No, revísalo, mamá. Es una plastilina que es una plastilina que es una plastilina. ¿Sí tiene algo en el oído o no tiene algo en el oído? ¿Ustedes qué creen? ¿No tiene? Muy bien. Vamos a seguir con la barriguita. Entonces, con mucho, mucho cuidado, vamos a tocarle la barriguita. A ver, ¿qué es lo que tendrá ese paciente? A ver, ¿qué le dolerá? A ver, estamos examinando. A ver, ¿qué le puede estar doliendo a ese paciente? A ver, tóquenle suavecito esa barriguita. Con esos deditos súper suavecitos, tóquenle. A ver, ¿qué le puede estar doliendo? Y si dice, ¡ay! Es porque ahí le duele. ¿Listo? ¿Será que le duele la barriguita? El mío ya dijo que hay. Ya se quejó mi paciente. Entonces, es problema en la barriguita. ¿Qué podrá tener? El mío también. También tiene problemas en la barriguita. ¡Ay, Dios mío! A ver. Ay, ¿qué hice? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que tiene que ser cirugía o no es cirugía solamente con una inyección? ¿Será que con cirugía o solo con una inyección? ¿Ustedes qué creen? Con una inyección. Vamos a ponerle la inyección entonces. A ver. Le vamos a poner la inyección en la colita. Póngale la inyección en la colita. Inyección en la colita. A ver. Una inyección en la colita. Muy bien. Eso es cuidadoso, cuidadosamente para que no se le vaya. A hacer un moradito en esa colita. Y con mucho cuidado, lo vamos a voltear. Lo volteamos y seguimos palpitando ahí. Seguimos palpitando. A ver, ¿qué puede ser lo que le está doliendo? A ver. Ya le pusimos una inyección para que le calme un poquito el dolor de estómago. Seguimos mirando. ¿Será que el verso está...? ¿Será que es necesaria una cirugía o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí es necesaria una cirugía de estómaguito o no, 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 no? ¿Ustedes qué creen? No le duele. ¿No le duele el estómago? ¿Ya no le duele el estómago? ¿Ya no le duele el estómago? ¿Qué se me perdió, Isabel, Juan, Camilo, dónde están? Muy bien. A ver que la ticha, es que la ticha se le humedece las gafas. Muy bien. Entonces, vamos a mirar los bracitos, los bracitos del paciente, a ver si de pronto se cayó y tiene un huesito roto por ahí. Vamos a moverlo con mucho cuidado, esos bracitos. No hay sed que tenga un bracito roto. Con mucho cuidado. Muy bien. Vamos a examinarle el otro bracito. El piecito, el piecito, a ver el piecito. Muy bien. Les estamos examinando esos piecitos, esos piecitos. ¿Los piecitos ya lo revisó? No. ¿No los ha revisado? Los piecitos, los piecitos. Vamos a voltearle la rodilla de nuestro paciente, a ver si tiene el buen reflejo de patear. ¿Listo? Vamos a patearle esa rodillita, a ver si patea ese paciente. A ver, ¿qué tendrá ese paciente que está en el hospital? ¿Por qué habrá ido? A ver, le vamos a poner una inyección, otra inyección por ahí, en el bracito. Las vacunas, las vacunas. Otra inyección. Sí, pasito. Muy bien. Un inyección. Un inyección. Muy bien. ¿Y qué más le ponemos? Perico. Ahora vamos a escuchar su corazón, los que tienen, ¿cómo se llama en este momento? Poniendo. Gracias. Vamos a escuchar su corazón, a ver si está latiendo bien. Vamos a escuchar el corazón de este paciente. Bueno, este es el chito de patear. Escúchalo ahí. Señora profesora. ¿Y si le la tenemos a un solo de la tabla? Ah, esa sí, pero no es como no lo tenemos aquí. Aquí se está deteniendo la tabla. ¿Le estará latiendo bien el corazón o todavía no? Ah, está bien. ¿Cuándo está tu tapabocas? El doctor siempre tiene tapabocas. ¿Dónde está el tuyo? Dios mío, te puede enfermar. El paciente te puede enfermar. Póntelo. ¿Listo? ¿Ya curaron a su paciente o todavía sigue enfermito? Ya. ¿Ya lo curaron? Bien, qué buenos doctores. ¿Será que ya puede salir el día de hoy? ¿O todavía tiene que quedarse en el hospital para recuperarse? ¿Ya no se puede ir? Ya no se puede ir. Muy bien. ¿Los va a llegar otro paciente? A ver, por ahí van a llegar otro paciente. ¿Van a llegar otro paciente? ¿Van a llegar otro paciente? ¿Van a llegar otro paciente? Vamos a ver qué es lo que tiene ahora este paciente. Listo. Vamos a verificar qué es lo que tiene este paciente que no. Que nos llegó muy enfermo, muy enfermo. Examinémoslo primero. Recuerden, lo examinamos de arriba para abajo. De la cabecita. Revisamos, dividimos los oídos, los ojos, la boquita. Lo que vamos a revisar para que se cure rápido ese paciente. ¿No? Toca con mucho cuidado para que no nos enfermen más otro paciente. ¿Listo? Vamos todos, todos así, curando a ese paciente, revisándole las orejas. Vamos ahora a revisarle los oídos, los ojos. ¿Para qué? Para. Dos. Vamos. Muy bien, revisémosle la boquita. A ver si es algo en una muelita. Revisemos, revisemos. A ver qué nos puede servir. No le vas a cortar por ahí el cabello a la muñeca. Va a salir más triste. Se le pone a esa muñeca. Espera a esa muñeca. ¿Listo? Van a mirarle los ojos. Que tengan buenos reflejos de estos ojos con los ojos. Van a tocarle la barriguita, el estómago. A ver qué puede tener ese pic. Por ahí, ¿qué le está doliendo a ese paciente? No, 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 no. Se le salió una tripita. Tienes que acomodarlo para que no tenga su tripita ahí adentro del estómago. Muy bien, observamos. Lo necesito por aquí. Chancho, chanchón. No, sí que están en su piso, mamá. Muy bien. La barriguita. Necesito una inyección. Mi paciente, mi paciente, que le está en la inyección, se la va a poner en el brazo. En el brazo le va a poner una inyección. Están examinando al elefante. Muy bien, Gabriela. Gabriela, espera a tu paciente. ¿Qué tendrá tu paciente, Gabriela? Vamos, inyección, inyección. Seguimos revisando la espaldita. A ver qué tendrá por ahí de pronto en la espaldita. Si tiene un moradito en la espaldita. Y fue que se pegó, se cayó, se pegó en la espalda. Se tembola, se tembola, se tembola. ¿Qué es? Peripú. Allá. ¿Qué te va? ¿Por qué te va a presentar la espaldita? Mira la vaca, ven por acá. Muy bien. Yo estoy ahí arreglando mi paciente, curando mi paciente. No te vayas. Ya seguimos ahí en el nube para acá. Sigue arreglando mi paciente. ¿Ese doctor todavía no cura? ¿Ya escuchaste el corazón de todos los pacientes? ¿Sí? ¿Ya los curaste de todos? No, 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 no. Todavía no. No, 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 todavía no. Ya llegamos a la próxima, cofe. No, 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 todavía no. Todavía seguimos analizando a nuestros pacientes, Juan Camilo. Nicolás, ¿qué pasó? El doctor no se pone a dormir. Cuando el paciente está enfermito, Nico. ¿Qué pasó con ese paciente? Vamos, vamos. Vamos. Por aquí, mi paciente tiene un hilito para ir suelto. Voy a arreglárselo. Voy a arreglárselo para que no siga enfermándose más. A ver. A ver. Cielo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya operé al paciente. Ahora necesita una inyección para que no le duela después la cirugía. Después de la cirugía. Chon, 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 chon. Muy bien. Muy bien. Voy a esperar a que mi paciente se despierte luego en la cirugía. Voy a esperar, voy a esperar. Que se me despierte mi paciente. A mi paciente lo tengo que tratar con mucho cuidado. No hay que se lastime aún más, ¿cierto? Muy bien. Perigoso. Muy bien. Miren qué, doctores. ¿Cuántos pacientes ayudaron a curar hoy? ¿Cuántos pacientes salvaron hoy? Ahí trae la mini y la revisas. ¡Rápido! ¿Cuántos? Uno. Déjala ahí. Uno. Uno. ¿Cierto? Ayudamos a arreglar a curarse a dos pacientes. Muy bien. Perigoso. Muy bien, amores. Vamos a darle de alta al paciente. Le vamos a decir, cuídate mucho, comés saludable. Ten cuidado al saltar. Y tomate las medicinas. Tomate las medicinas para que te puedes salir más rápido. ¿Listo? Hay que comer. Hay que comer muy saludable. Poco dulce y más verduras. Sopa de verduras. Sopa de verduras. Muchas verduras. A él le van a recetar ustedes, a sus pacientes, una dieta muy saludable. Unas comidas muy saludables. Un, dos. ¿Para que me he escuchado dulces, mi amiguito? No, porque se enferma. No, ¿cierto que no? No, ¿será que te puede comer muchas verduras? Sí. Entonces, escriba. Hay que escribir. A ver. Yo, para que se... 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 Temprano, amor. Muy bien. Y tener cuidado por donde saltamos. Muy bien, amor. Unos ocho viñas, unos chiste y a capotas. Muy bien. Verico. Entonces, pregunta. Hoy fuimos unos... ¿Qué más hiciste? ¿Una chet? ¿Qué fuiste? ¿Una chet? ¿Una chet? ¿Una chet? ¿Una cheta? ¿Una doctora, sí? ¿Una doctora? ¡Una doctora, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!